Entiendo, recién acabo de venir acá, hay 6 aprendidos, tengo la madre ahí. La verdad que es una sensación espantosa. ¿Hay 6 aprendidos, entonces, no 4? No, no 4, son 11. Entiendo que 6 aprendidos, de acuerdo a la consulta que hice, no tengo acceso a la causa, porque yo soy Secretario de Seguridad interino y no tengo acceso directo a la causa. Vengo a explicarle a la gente qué es lo que se está haciendo, de qué manera se hace, hasta dónde llegan las medidas judiciales y los 6 aprendidos, que creo que son 6, se lo confirmo en un ratito y el compromiso del municipio es darle a la gente, a medida que vayan avanzando las investigaciones, todas las novedades que tenga la causa. A la madre y a la gente que son los parientes. Muchísimas gracias. De nada, señorita. A la gente que son los parientes. ¡Make it! ¡Felicidades! 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 Quisiéramos saber nomás... ...as tres mujeres que trajeron... No le voy a dar todo el informe, pero estoy yendo y viniendo y les voy a dar... ...lo pide la gente. Y la situación procesal la va a informar... la fiscalía, yo le voy a decir quiénes están en la dependencia quiénes pueden estar imputados del delito y punto, porque hasta ahí llego si no estoy transgrediendo lo que dispone el fiscal ¿está? 6 aprendidos, dijo usted, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres? Acabo de ir a la fiscalía a llevarle la mamá de la abuela de la criatura fallecida, del hombre, del muchacho fallecido y vuelvo, me pongo al tanto de eso me tiraron un número y quiero ser exacto así que no quiero mentirle, ahora me voy a poner tanto efectos que pueden servir para prueba vehículos que se van a poner a disposición de fiscalía los datos de la gente voy a pedir autorización a la fiscalía para no entrar yo en un delito porque si no me terminan procesando a mí ¿qué vehículos tenés? hay motos, hay una chata la otra se la llevaron la otra se la llevó la madre ahí tenés la moto todo lo que ordenó la fiscalía secuestrar por el momento y lo que falta secuestrar está en trámite yo quería salir y decirle qué es lo que hay hasta ahora ¿ahora esa moto que está ahí? ¿por qué no la llevo? ¿esa salió? no, no lo sé, ahora pregunto pregúntá porque quedaron ahí y no la tenía la ocala otra salió bien llevarle fuego y parar bien con respecto a los datos con respecto a los datos de los que son aprendidos o están demorados y demás primero las autorizaciones del Poder Judicial porque si no como hablábamos hace un rato dentro yo y obstaculizo no quiero no quiero ponerle un quiero en realidad ponerle un freno a lo que son los datos y si bien las identidades se reservan las edades por el momento por el momento no cuento yo con las edades porque le están tomando datos y demás cuestiones en la comisaría entonces cuatro hombres y dos mujeres correcto por el momento están en la dependencia gracias